¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram. Que ya que estamos, me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Si no lo conocen a los Petit Felas, es un tremendo bandón. Un tremendo bandón colombiano. Y a mí me parece que, digamos, de lo que escuché con banda, son como los más talentosos y los más contundentes en su sonido. Tienen un sonido muy personal, tocan todos mucho. Y realmente es rap, loco. Esto es rap con banda. O sea, y obviamente la banda después cada uno le aporta lo suyo para ir como llevándolo a distintos géneros. Pero la raíz principal de esto es rap con banda. Así que escuchemos, vamos a ver qué onda. Este es el tema nuevo encima. Vamos. Ah, sí. Uy, está abajo. Ahora sí. La viola está a la derecha con el arreglo. Uy, está abajo. Me agradezco insultando en el primer párrafo. Camino y dejo ceniza a mi alrededor. Siento por dentro que si estoy quieto me apago. Me cobre impuestos el estado mental y cargo. La paranoia del lugar donde se crece. Escuche ese bajo. Uy, está abajo. Más que al silencio le tengo miedo. Pero enloquecer. Deja una vez igual ni lo va a ser. Me piden que no cambie, no los puedo complacer. Se va a pedirle al tiempo inexorable que no pasa. Que sé qué es lo que dice y lo sé. No hay que cederlo, sé. Por la ventana al astro reentrando. ¿Ven las dinámicas de la bata? Se asoma por el este y apúntase al lugar en donde estés. Se asoma por el este. El sol, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Se asoma por el este y apúntase al lugar en donde estés. Se asoma por el este. El sol, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Boludo, ¿cómo suena esto? O sea, el bajo es todo. Me seba el hecho de que los audios de bata en cada disco siempre cambian mucho. En este caso son como mucho más naturales. Calculo que tendrá parches arenados. Que son parches como así más de un audio más opaco. O tiene muteado algunas de las cosas. Pero el low del tom re natural me encantó. Este ¡pam! Y que resuene de una manera a madera suena. Y eso me encanta. Obviamente cuando no se programa y se toca con audios reales. Es como que camina y tiene un groove súper distinto. Ya el ser humano, de por sí, el batero le está dando su toque y su groove. Y es increíble eso. A mí por lo menos me gusta mucho el arreglito ese. Con el hi-hat me encantó. Tre, 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 tre. No, son esas pequeñas cosas que yo les hablo de dinámica siempre. Y para mí es súper fundamental la impronta del baterista. Y tiene mucho groove. Es muy sólido, loco. Por momentos él hace pequeños arreglos. Que me parece que son re necesarios. Pero siempre manteniendo la solidez. Nicolai es una bestia. Es un rapero tremendo. Un cantante brutal. Me gusta porque es súper personal lo que hace. Y me encanta eso. Y realmente, o sea, lo que son las guitarras, loco. Hay algunas programaciones. No sé si son coros reales esos. O es un sampleo. Pero es tremendo. Los vientos, loco. Es como que suena todo mucho. Y muy bien, ¿no? Está muy bien mezclado. Y realmente me encanta el hecho de que la bata suene tan natural, loco. Me encanta. Vamos para atrás. Buen efecto de la voz. Uh, para. A veces me rebasa. Demasiadas horas dando vueltas a lo mismo. Buscando qué se escribe. Estando lejos de la casa. Y por la ventana el astro rey entrándose. Casi preguntando qué hay para hacer. Yo trazo una tregua a ver si quiere suceder. Sin ganas de morir. Pero con planes de ver cómo renace el sol. Que se asoma por el este. Y algún pasea el lugar en donde esté. Se asoma por el este. Sol. Pase lo que pase. Y cuesta lo que cueste. Se asoma por el este. Y apúntase al lugar en donde esté. Se asoma por el este. Y el sol. Pase lo que pase. Y cuesta lo que cueste. Se asoma por el este. Hay un sol. No, no. No, no, no. No, 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 no. Acá me gusta lo que hice tombs. Llegó como medio primal la parte Me bajaron todo Ese recurso me encanta Como lo bajan de tempo Me encanta El tema está bárbaro Yo le hubiese puesto una dinámica distinta En el último estribillo Creo que hubiese ido al ride Porque Absolutamente todo el tema Es con el hi-hat Y creo que está muy piola Que por algún momento Como que abra un poco el tema Y yo capaz que ese último estribillo Lo hubiese hecho en el ride Capaz que haciendo algún jueguito con la campana Por ejemplo Una cosa que se me ocurrió más rápido Que creo que lo hubiese dado Capaz que una dinámica distinta Y hubiese abierto un cachito No estoy hablando de darle Contundencia, crash Sino que dándole Como un groove distinto Con un ride Que guayee un poquito Que abra un poquito Y capaz que esa última parte El sol Que es como más primal Yo la veía como más primal Capaz que hubiese ido los toms El sol No hubiese ido como ahí Igualmente me seba Son músicos tremendos Y está buenísimo Que traigan esta propuesta Que es una mezcla Con el rock El rap Tiene como vientos Tiene como Realmente es como que Abarca muchos estilos De una manera muy musical Y realmente con un buen gusto Que es como muy placentero Al oído Está buenísimo Un saludo Gracias por ver el video.